Estúpida de mi Que no supe tu mal distinguir Y por eso yo hice sufrir Mi corazón Estúpida de mi Hoy lamento mi torpe ilusión Ilusión que hoy le causa dolor Al corazón Que mal te hice para merecer castigo Que mal te hice para merecer dolor Yo tan solo te di Yo tan solo te di Mucho amor Mucho amor Mucho amor Estúpida 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 Música Me engañaste muñeco pero mañana tú también la pagarás Me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar En el juego de la vida no siempre se puede ganar Me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Mira nene, por ti, ¿qué va? No voy a volver a llorar ¡Zapatea! ¡Estúpido! Pensaste que me moriría y... ¡Qué risa me das! Con esa carita de niño me hiciste sufrir, me hiciste llorar Me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar No importa que corras mucho, si los de atrás corren más Qué mal te hice para merecer castigo Qué mal te hice para merecer dolor Yo tan solo te di, yo tan solo te di Mucho amor, mucho amor, mucho amor Estúpida 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 Gracias por ver el video